VINIERON DESIERTOS Llegaron del mar, me enseñaron palabras y así suelo hablar Los rezos, los creos de la eternidad Los rezos, los creos de la eternidad Esclavos mezclados con hierro y con sal Vestidos comprados, negra África Sin marrón fugado, valenque libertad Sin marrón fugado, valenque libertad Mago de llamando, curaré tu mal Mimetis del alma, espíritu chamán Que así que si ciudad es vida, continuidad Que así que si ciudad es vida, continuidad Amores de una india con un negro bailador Caballero, caballero, no se lleve su amor Mestizo de amores, amores y dioses Mestro ancestro cercano, os son varias voces Mestro ancestro cercano, os son varias voces Mestro ancestro cercano, os son varias voces Avellanimos experimental Maguaré llamando, curaré tu mal Mimetiza el alma, espíritu chamán Que así que sí, ciudad es vida, continuidad Que así que sí, ciudad es vida, continuidad Amores de una india con un negro bailador Caballero, caballero, no se lleve su amor Mestizo de amores, de amores y dioses Vos sos varias voces Vos sos varias voces Vos sos varias voces Aplausos 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 Aplausos